Dime mi vida Para comprarte besos y risas en tu tristeza Dame felicidad mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Si tu sabes que cada día te quiero más Dame felicidad Lléname vida, lléname de paz Dame felicidad Oye que por ti tengo ansiedad Dame felicidad Ay mi fría que te quiero abrazar Dame felicidad Y llénate de felicidad Dame felicidad Dame y dame y dame y dame que quiero más Dame felicidad Eso no se puede ocultar Dame felicidad Dame felicidad Quiero que dame mamá Dame felicidad Quiero amarte en la claridad Otra vez la espero y gozando Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Amame que no puedo esperar Dame felicidad Ay quítame la soledad Dame felicidad Quiereme que adorame que adorame que quiereme que quiere ni un poco más Dame felicidad Amada mía donde estas Dame felicidad Que te espero por favor ven ya Dame felicidad Cuéntete conmigo lo voy a celebrar Dame felicidad Dame felicidad Eterna felicidad Dame felicidad Mi felicidad Mi imagining